¿Qué has el more? ¿Cómo es la de esa madre? ¡Ah! ¡Toma, chépepepe! ¡Toma, tu, no, chépepepe! ¡Toma, mira! ¡Toma, mira! ¡A la de mi la pinche! ¡Ven a la tome! ¡Qué hace tu puto! ¡Ven a la tope! ¡Argh! ¡Fuck you, puto! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a la palanca hueva! ¡Mono! 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 ¡Mamena! ¡Mamena! ¡Mono! ¡Preda! 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 ¡Pred ¡Ohhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a ver muy fuerte! ¡Ahhh! ¡Qué bueno que es cuando hicimos el juego! ¡Ya lo vení, chiquit! ¡Ya lo vení! ¡Ya lo vení! ¡Ay, chavalas míos, pues! ¡No ruiden la cámara, venados! ¡Ya no! ¡Venados! 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 ¡Venados!